Un día muy importante para nosotros y para nosotras desde ANSES. Cada vez que abrimos las puertas de una oficina nueva a lo largo y a lo ancho del país, esta es la número 45 desde que llegamos. Sentimos que van a poder estar bien atendidos y bien atendidas las vecinas y los vecinos, nuestros compatriotas, porque sabemos que en ANSES hay un equipo que sabe abrazar a aquellos que vienen a buscar un trámite jubilatorio, a aquellos que vienen a inscribir a sus chicos y a sus chicas en la Asignación Universal por Hijo. Felicitaciones por esta decisión política. Este es parte del federalismo. Es tener en cuenta que quienes tienen que hacer parte de cualquier oficina de ANSES lo deben hacer por las mayores comodidades posibles, no solamente quienes quieran asignar a los vecinos aquí que no trabajan. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.